Estamos aquí con el Perro Bermúdez. ¿Qué tal compañeros? Estamos acá en el Estadio Turquía. Estamos presentes ya para arrancar la primera parte del encuentro entre Turquía y El Salvador. Vamos a empezar y aquí la tiene el compañero. Estamos en el once inicial y arranca el partido. Se va al gran, toca al gran, el balón de los profesionales. Tuya, mía, te la presto, acaricia, la déjala, tómala como toca la pelota de su jugador. Y la llevo allí donde las arañas de su niño. ¡Perfecto! ¡Bien, bien! Gracias a todos. Por su apoyo. Por su apoyo. Porque siempre han estado con nosotros. ¡Puta! Porque siempre... Han estado con nosotros. ¿Dónde está? Han estado con nosotros. Con las buenas y con las malas. Con las buenas, con los malas. Con las buenas y los malas. Aquí hay muchas personas que nos danела con todo. Aquí hay mucha gente que tiene la vacación de su Thena Almira. La gente a disappointed que tenga queš Nuragro. ¡Muchas papas!